¡Hola machavales! Estamos aquí con un nuevo vídeo y como hoy estamos jugando en el último episodio, creo, de Little Nightmares 2. No estoy seguro, pero supongo que sí, porque en el anterior era como que descubrimos los poderes que tiene el chaval este. Y... le pegamos una paliza a lo que venía siendo como el jefazo. Entonces yo creo que esto será el boss final. Aquí es donde nos habíamos quedado exactamente, y bueno, supongo que es eso, pero no lo sé. Para mí, si hay más, mejor, la verdad. Cuanto más dure el juego, para mí muchísimo mejor, más divertido, más disfrutable. Pero no creo que dure mucho más, porque teniendo en cuenta todo lo... Joder, mi voz. Todas las horas que llevamos grabadas ya. ¿What? ¿Cómo hago yo esto ahora? ¿Va a cerrar la puerta? Efectivamente, vale, tenemos que cerrar la puerta para que esto no pueda... A ver... Chaval... ¿Qué coño? Se ha quedado aquí pillado. ¿Cierras? ¿Pero ciérrala? No entiendo. Hace la mago como de que le está dando la puerta. De hecho, lo he quedado... Se me ha quedado pillado el chaval. Vale, ahora, por fin. Te ha costado. No entiendo esto. Vale, y como esta está cerrada, ya no paso por ahí. ¿Cómo sigo pasando por aquí? No entiendo. No entiendo qué tengo que hacer. ¿Puedo usar poderes o algo? ¿Puedo usar poderes o algo? Es que no entiendo. Os prometo que no entiendo lo que tengo que hacer. Es que voy a estar en bucle todo el rato. Esto no puedo abrirla, ¿no? Pues empezamos bien hoy. ¿Vamos a subir aquí? A la derecha, izquierda, nada. ¿Hay nada que hacer aquí? ¡Joder! Esta es la del ojo, pero cada vez que paso por aquí, responen al de atrás. Siempre lo mismo. Si me acerco aquí... Es que es muy random. ¿Tengo poderes o algo? A ver... Es que lo de la puerta, lo único que se me ocurre es cerrar la puerta, pero... He cerrado la puerta y no ha pasado nada. A ver, piensa, piensa, piensa. ¿Qué puede ser? ¿Cuándo cierras la puerta, pasa algo? Es que el problema es que si la suelto ahora... Es que si yo la suelto ahora, esto se va a cerrar. ¡Y estamos en la misma! Hostia, pues... No sé, no sé qué hacer, eh, la verdad. Estoy bastante pillado ahora mismo. ¿Tenemos algo por aquí para hacer? Es que tampoco tengo ninguna pista. Esta es la música, que es la que tocaba la profesora antes. No, de aquí lo que voy a hacer va a estar todo el rato en bucle. Porque para atrás tampoco puedo hacer nada, ¿no? A ver... Hostia, pues sí, eran dos para atrás, ¿en serio? Bueno... Me cago en la puta. No era la primera. Hostia, que rayado de las puertas. Hostia, pues... A ver... Vale, sabemos que esta no es. Hay otra aquí delante. Puede que sea esta. Puede incluso que sea retroceder atrás. Creo que va a ser esta. Vale. ¿La he acertado? ¡No! Menos mal que respawno hoy. ¡Joder! Cuantas veces me he muerto por caerme Creo que me he muerto más veces Por mi culpa, por suicidarme yo Que veces que me hayan matado Los bichos del juego Creo que va a ser abrir esta puerta Vale Pues no, no va a ser abrir esa puerta Vale Vale, es por ahí Me tengo que fijar, vale Yo sé cómo va esto Me tengo que fijar en En el que tenga la mierda esta blanca Cuando tenga esto blanco Es porque tengo que ir para ahí Vale, ahora me toca por aquí Vale, efectivamente Vale, 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 vale Ya entendí cómo va esto, joder Ahora sí, ahora va a ser sencillo Es como que me atrae, vale Ok, pues lo tenemos entonces ¿Tú me atraes? No ¿Tú me atraes? Tampoco Es decir, tú no eres Supongo que eres tú entonces La que queda Pues... No estoy seguro de si era esa Tiene pinta Tiene pinta Aparte tengo que seguir la música Esta no tiene música Vale, tengo que seguir también la música Esta no Esta tampoco Puede que sea por aquí Es que ahora no me está absorbiendo ninguna A veces me estoy rayando mucho Porque no me está absorbiendo ninguna Objetos con... Deja ¿Qué objetos puedo empujar? ¿La puerta esta? ¿De qué te refieres? ¿Cómo se refiere a esta puerta? No entiendo ¿Qué quiere que empuje? ¿Puedo empujar? ¿Qué se supone que puedo empujar? ¿Empuja objetos con él? ¿Pero qué objetos puedo empujar? ¿Esto? ¿Se refiere a esto? Ah, vale. Pues puede que sí, que se refiere a esto. Vale, ya entiendo por qué es esto. Porque ahora lo que tengo que hacer es... No, mierda, esa no es. Este para atrás que acabo antes. Meterme aquí. Cruzar aquí. Vale. Esta no es. Es esta. Vale. Recuerda la siguiente que tiene música. Esta no. Es esta. Vale. Ahora lo entiendo. Joder. Es que hay algunas que te guían por el sonido y otras que te guían por el... Perlumillo ese blanco. ¿Veis? Vale. ¿Puedo entrar? ¿Está aquí Six? No. 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Es pegarle al martillo? ¿Aquí coño le tengo que pegar a la puerta? Creo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Estoy muy perdido con lo que tengo que hacer aquí. Quizás se me ocurre tener que romperle esto. ¿Qué? ¿Tendré que apagarle a ella? Creo, ¿no? ¿Dónde coño está el mazo? ¿Lo he perdido? Ah, no está aquí. Es que no sé qué tengo que hacer. Estoy muy perdido. A ver. Tengo que golpearle la mano. Ah, eso es. Mmm... Tampoco. ¡Ah! ¡Erepe! ¡Erepe! A ver, voy a intentar acercarla a la puerta. Es que os juro que no sé qué tengo que hacer. Vale, y me empuja. Estoy muy perdido con lo que tengo que hacer ahora. A ver. Por la puerta no puedo salir tampoco, así que estoy igual. Estoy cogido por los huevos ahora mismo. Os juro que no le veo el sentido a lo que tengo que hacer aquí. A ver, te llamo. ¡No, no, no, no! Estoy muy callado, porque estoy intentando descubrir cómo se resuelve esto. ¡Poño! Por fin me deja darle el martillazo. Al final era cómo estaba haciendo la primera, El tipo me dio ahora aquí dando vueltas para que no me dejara. Estaba vacilando. Vale. Vale. Hostia, Six, no, que yo soy tu amigo, Six. Six, Six, por favor, querida. Querida. Hostia. Me acaba de follar la mente eso. Os prometo que me acaba de follar la mente ese portal. No me lo esperaba para nada que fuera así. Vale. ¿Pero esta es la Six real o es una...? No creo que sea la Six real, no, ni de coño. No puede ser la Six real. Vale. Volvemos. Vale. Uff. Uff. ¿Me ha visto? No, no me ha visto. Que agachadito. Vale. Ha abierto ya la puerta. Es decir, ahora tenemos que pelear contra Six. Es algo que no me he putado creado, en serio. ¿Por qué me hacéis pelear contra Six? Como pilla el gilipollas ese, lo parto en 15. Os lo prometo, lo parto en 27. Me está haciendo pelear contra Six, tío. Pilla, pilla el hacha, pilla el hacha. Vamos a ver si lo podemos reventar con el hacha al subnormal. Cago en su puta estampa. Cago en su puta estampa. ¿What? ¿Otra vez? ¿What? Me queda claro que no tengo que llamar a Six. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Vale. Esta no es la Six real. Vale, eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que tengo que hacer. ¡Ay, mierda! Vale, tengo que dejar el hacha más cerca, entonces. Tengo que dejar el hacha más cerca para ir más rápido. Tranquila, 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 guapa, tranquila. Tranquila, que no te voy a hacer nada. Vale. ¡Coño! ¿Pero cómo tardas tanto? Hostia, no sé cómo hacerlo, eh. Tardo muchísimo en llegar allí. Esta es jugar. Si me acerco mucho, me mata, ¿no? Insta. Vale, sí, sí, sí. Tengo que testear el límite. ¿Hasta dónde me deja? Puede que quizás... A ver, voy a probar desde el otro lado. A ver si desde aquí es más... Vale. Puede que aquí sea más... Más cerca. Vale. Vale. Lo he hecho bien. Joder, vale. Era por el otro lado. Ok. Uf, cómo me ha costado esto. Pero ahora sí que se va a volver a venir a partirme el culo, ¿verdad? Venga, a ver. Lo vemos todo bien, bien oscuro, bien tétrico. La verdad es que el juego es... Una obra de arte, pero... Te falla la mente bastante, eh. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, aquí hay una puerta con un hacha. No, no. Supongo que tendré que ir por aquí. Vale. Pilla el hacha, querido, y revienta. Hostia. Hostia. Vale, ahora me revienta desde bastante antes, eh. Vale, entonces... Tengo que subir el hacha todo lo que pueda. No puedo subir ni empezar a subir la rampa. Ok. Uf. Suéltala. Suéltala. No entiendo por qué no suelta el hacha. Quiero soltar el hacha. Vale. Ahí estamos. Vale. Mierda. Pero no puedo subir más... Hostia. Es que esto va a ser chungo de narices. ¿Cómo coño hago yo esto? A ver. ¿Por qué quiero soltar el hacha, pero mi pruto personaje no la suele? ¿Por qué la sueltas ahora? No suelta el hacha cuando yo quiero. Suéltala. ¡Suéltala! ¡Suéltala! No suelta el puto hacha. Es decir, no estoy calcando el botón y no suelto el hacha. ¿Por qué no suelto el puto hacha? ¿No se supone que...? A ver. Tengo R2. Muy bien. Tengo R2. ¿R2? ¿Por qué no lo suelta? Ah. Si me agacho lo suelta, sin insta. Vale. Pues esto es lo que voy a hacer. Me he agachado. Me he agachado. Me he agachado. Me he agachado. No la está soltando. Vale. No la puedes soltar en la rampa. Es lo que te están diciendo. Vale. Vale. Otra vez. Joder. Ya está. Oh. ¡Qué pesados! En serio. Con estas... Gilipolletes. Dejadme poner el hacha donde yo quiera. ¿Qué coño os importa a vosotros? Me está jodiendo que estamos haciendo sufrir a Six, eh. Eso sí. Le estamos reventando que flipas todo el rato. ¿Y lo de llamar? Y han implementado lo de llamar solo para este momento del juego. Lo sabéis, ¿no? ¡Vale! ¿Otra vez? Estoy yendo todo el rato hacia la derecha, pero no sé si tengo tiro o no. ¿Otra vez aquí? Hostia, pero ahora no tengo hacha. Vale, sí. Ahora el hacha está ahí en el medio. ¿Cómo hago yo esto? Vale, creo que sé cómo hacerlo. Espera, cómo va. Tengo que intentar coger el hacha rab... Wow, esto va a ser jodido de cojón. Jodidísimo. No me has cogido. What the fuck? Vale. Uf. Creo que lo voy a hacer así. Ahora. Six va ahí. Vale. Uf. Lo tenemos, joder. ¿Cómo está costando hacer esta mierda? Uf. Estoy súper callado, bro. Estoy súper concentrado en esto. Por favor no hemos conseguido. ¿Hemos salvado a Six de una puta vez? Es que no me creo que el boss final sea Six. Es que lo que estamos haciendo es rescatar su alma, ¿verdad? Que está ahí encerrada. Oh, shit. Qué hostia me ha dado. Vale, ¿cómo lo hago esto entonces? Vale, ahora. Esto lo asusta. Hacer esto lo asusta. Ok. ¿Vale? Pobre Six. Qué pena me estoy dando, tío. No quiero hacerla sufrir más. ¿Vale? ¿Vuelvas a ser tú, Six? Habíamos roto la caja de música. Por fin. Pero... Sí. Ahí está, Six. Menos mal. Lo hemos rescatado. Venga, aquí Six. Estoy viendo que me matan. Corre, 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 corre. Guau, corre. Ah no, que es para el otro lado. Ah, 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 ah. Me voy a quedar aquí cerrado. Ah, aah. Que es para el otro lado. Que liada. Que liada. Pensaba. Hostia, ¿y esto? Es un ojo, ese jet. Qué coño. Que me ha dado a pillar, eh. vamos 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 lo conseguimos vamos sube vale sigue 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 y no te caigas con mi polla vale dime que lo conseguimos por dios vale si es pero mal rápido sube que se va a romper no vamos a caer los dos eso si es no es suerte y me tira si no puede ser en serio si eres tan zorra no me esperaba esto de six la verdad se que luego hay un final secreto y puede que ese sea el final verdadero del juego se que hay un final oculto pero para ese final oculto si no me equivoco tengo que coger todas las mierdas de los fantasmitos que hay y creo que solo tengo unos cuantos después que me ponga a jugar ahora yo fuera de cámaras otra vez todo el mapa para el siguiente final en plan para conseguir el siguiente final porque esto la verdad que no me gusta me quiero que six sea tan hija de puta la verdad es que no se como desbloquear el siguiente final bueno sé que es con eso pero me refiero no sé como verlo que tengo que hacer pasa que conseguir todo y luego volver a jugar la misión final de six a ver y ahora que soy como el rey de esto o como va a ver tendría que alguna forma de salir tiene que tener en cuenta que éste tiene los poderes esos o no nada me comen sin más no ah no coño me acabo de perder mucho es como que me quedé ahí encerrado solo no me jodas y ahora es cuando voy creciendo y me convierto en el tío ese ¿verdad? me convierto en el que destruí y por eso fui a por six es por eso por lo que cogí a six no me lo creo creo que sí y vale y no es que seamos muy pequeños en plan y que sea otra raza o lo que sea sino que los niños son de ese tamaño hostia si no 100% me convertí en ese o me voy a convertir en el Slenderman hostia que jero de los acontecimientos pero me convertí en eso porque six me ha me convertí en eso porque six me ha traicionado la madre es que la mala de todo es six al final el que la mala de todos es six al final y e que ¿¡Esto es lo que estábamos viendo antes? ¿Que era que el otro se levantaba cuando se abría la puerta? ¡Wow! ¡Me asustaré cuando se quedó de onda! ¡Esta es genial! ¡Ostras! ¡Estoy flipando! ¡No me lo puto crees! En serio, yo fui el malo del juego todo el tiempo Esto es espera El malo no fui yo, en realidad fue Six Y el otro final será que Six me salva Porque yo salvé a todos los A todos los niños y a todas las almas en pena Hostia Necesito pillar el final oculto De hecho, ya que pillo el final oculto También voy a grabar el El como se llama El DLC, ya que estoy Pero Hostia, que pasada Pero bueno, espero que os haya gustado este episodio La verdad, el capítulo final Estuvo bastante interesante Cuanto menos Después de pelear por Six para salvar la que me haya hecho Eso me parece Super feo, al final Se convirtió en Yo mismo me convertí en el boss Es como otra realidad alternativa Es super extraño Es una follada de mente muy gorda Pero bueno Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos En el próximo Que será El DLC O el capítulo El capítulo no El final secreto O ambas a la vez No sé cómo hablaré Pero bueno, espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en el próximo Chao, chao